Que tú estés parcializado y pienses que el jefe tribal nunca vaya a ser vencido. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Estoy diciendo que yo creo en el talento de LA Knight. Yo lo he visto en acción. Yo vi lo que hizo con John Cena como equipo, venciendo justamente a Jimmy y a Solo. Yo lo vi, no me lo dijo nadie. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, compadre. Mira, en todos los disparates que has dicho, solo has dicho una cosa que sí tiene sentido. Y es que LA Knight no tiene nada que perder y todo que ganar. El talento tiene de sobra. E imagínate, puede cambiar por completo el panorama de WWE. Y no ahora, para siempre, vamos. Yo no sé si quiero ver a LA Knight como campeón. Hay discutido universal del WWE. Uno y dos. ¿Se imaginan ustedes? Yeah. Escuchar todo el tiempo. ¿Qué es lo que le imagino? ¿Qué es lo que le imagino? Oiganlo, oiganlo, oiganlo. Oye, acaba de atravesar una mesa también. No lo olvide, señor árbitro. No, no, él hizo trampa, hizo trampa. ¿Cuál fue la trampa, Jimmy? Ay, lo alto que tú no viste, porque seguramente está tan pendiente de hablar de lo que no debes, que no se está viendo el combate usted, señor Frodo. No hizo trampa, hombre. ¡Nada! ¡Oh, cabezazo, Samuano, directamente al coco de LA Knight! Ya está, al árbitro le dolió esa, señor Robinson. La gran condición física de LA Knight es algo más que tiene a su favor. Es un hombre muy fuerte. ¡Uf! Y ahora, eso de que no tiene nada que perder también es relativo, porque si John Cena no tenía nada que perder con el linaje, tuvo que finalmente entender que no era el mejor de todos los tiempos. Cuando perdió ante Roman Reigns, a lo mejor exactamente LA Knight iba a hacer lo mismo en Crown Jewel. Se va a dar cuenta que el jefe, el jefe, iba a terminar reconociéndolo. Pero a todas estas tiene a Jimmy Uso como bolita de pinball. ¡Ting, ting, ting! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sonce Flip! ¡Sonce Flip! ¡Y con las rodillas lo esperaba! Está aprovechándose de un hombre que está lastimado. Ya si lo había reventado al principio de la noche contra la mesa, y ahora esto... Gracias por eso. No sé cómo le queda de espalda a Jimmy. Un hombre que está lastimado, no. Un hombre que él ha lastimado, que es diferente. Gracias por recordármelo. Un hombre que lo atacó por la espalda y terminó comiéndose la mesa. No me cambies el tema, te lo agradezco. No me cambies el tema. Ajá, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. No sé, a lo mejor después de todo... ¡Oh! ¡El que llega porreadito! ¡A WWE Crown Jewel! ¡Triple para la espalda! ¡Es LA Knight! ¡Yeah! En vivo, cerrando con broche de oro, Friday Night SmackDown, LA Knight en el ring debatiéndose contra Jimmy Uso, que representa, como saben muy bien, a el linaje. Y el linaje es el jefe tribal. Entonces flip otra vez. ¡No, no, no! ¡Se fue! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Oh! Y parecía que no se lo llevaba por un segundo, pero de que lo logró, lo logró. ¡Oh! ¡Paga el precio ahora! Así que se lo lleva el toro. Por mala suerte vino, vestido de rojo. Ya hay que dársela a Jimmy. Lo puso en su lugar. Hay mucha experiencia de parte de este muchacho. Este muchacho sí que ha competido muchas veces por títulos. ¿Sabes? LA Knight. Él sabe lo que significa ser campeón. Y sabe lo que tiene que hacer para sacarte del camino para que llegues bien débil a tu primera lucha de campeonato. Creo que te faltó decir que sobre todo en equipo. ¿Pero qué pasó con ese equipo? ¿Qué pasó con cierta familia? Ah, no, no, no. De eso no te interesa hablar, claro. No puedo hablar de todo al mismo tiempo. Voy a hablar de lo que en este momento significa algo. Y me parece, no sé, propio. Propio, propio de decir que a paso por su cuenta no es necesariamente el tipo con más títulos del mundo. No es de eso de lo que se trata. Por eso es otra conversación. Y, oh, Dios mío, le molió la cabeza. Se la trituró, familia. Se la trituró. Ustedes lo vieron. Fue absolutamente brutal. Uno de los más fuertes que haya visto. Mira que lo que duele. Fue realmente espantoso. Dios, Dios, Dios. Bueno, que conste que esto lo pidió él. Él quería una oportunidad. Hacia el jefe tribal, pero el jefe tribal tiene como varias barreras. ¡Oh, no! ¿Cómo se pudo poner de pie tan rápido? Mira, no lo culpo por haberse lanzado como lo hizo. Y creo que está tratando de devolverse el sentido a las manos. ¿Ves? Como si las tuviera dormidas. No es para menos. ¡Uf! Mira, para él es el combate más importante de su carrera. Es una carrera corta frente a nosotros. Es un hombre que ha trabajado mucho para estar aquí. Y eso yo se lo aplaudo. Absolutamente. Pero es la primera gran oportunidad de su carrera frente a los ojos del mundo, Erian. Obviamente, eso también tiene que poner un poco, no sé, predispuesto a Leigh Knight. Y estará a la medida de este reto que se le enfrenta. ¡Al esquinero! Él dice que sí. Oh, oh. Y quedó tendido ahí como ropa recién lavada. Pero en este caso un tanto usada y vapuleada. Y esto se lo empieza a disfrutar Jimmy Uso. Y esa no es una muy buena situación para Leigh Knight, que se encuentra al otro lado de esto. Y mientras le gritan, Jimmy no sirve. Es una porquería, es una basura. Él lo único que tiene en mente es que tiene que hacer lo que le mandó a hacer el jefe tribal. Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Son dos verbos que terminan de la misma manera, pero se conjugan completamente diferentes. Y se realizan de formas completamente diferentes. Espera que diferente empieza a ser el tono en el caminar de Leigh Knight. Esa la está pagando Jimmy. Mira, 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 mira. ¡No, no se bajó! ¡Oh, directamente! ¡Qué candado invertido directamente al cuello! Leigh Knight tiene que ganar. Para él tiene que ganar como sea en este combate. Porque él necesita que el universo confíe más en él. Y que el jefe tribal le tenga un poco más de aprehensión. Pero pobre nuca la de Jimmy Uso. Y claro, necesita esta victoria. Pero bueno, parece que está bastante cerca de la misma. Y después de este rompenucas que le acaba de regalar a Jimmy más. Está muy preparado a Leigh Knight. Es un hombre que de verdad ha esperado toda una vida para esto. Lo que le está pasando en este momento al WWE. ¡Oh! Delante, detrás. Y con el cortito. Fue ahí el lazo, Jimmy. Es el enganche, la misma. Barredora y desnucadora todo al mismo tiempo. Se la sigue armando. Le ha dado con misa parte de la anatomía del oponente. ¡Y le sale! ¡Dios! ¡Que debe ser! Se está luciendo. ¡No, uno! ¡Y dos! Es hora para terminar con él, ¿eh? Al jefe tribal no le va a gustar ni un poquito lo que estamos viendo. Claro, es que Jimmy está debilitado por lo que le pasó temprano. Ajá, ya empezaste con la excusa. O sea, tenías que conseguirla de alguna manera. Tú no viste, realmente, una mesa con su cuerpo. Él atacó primero a Leigh Knight. No me cambies el tema. Yo estoy hablando de Jimmy. ¡Chico! Señor árbitro. Señor árbitro, que no está viendo esto, cara. Se va a desquitarlo. ¡Oh! Nadie en casa, nadie en casa. Bueno, ajá. Muy inteligente, Jimmy. De verdad que sí. Saludos. ¡No, no! ¡Pero no! Se estaban saludando a los compañeros de la mesa. ¿Quién no quería mesa? Él quería saludar en la mesa. Los Milwaukee Bucks se están mirando de cerquita. Entonces él dijo, mira, sí se driblea un balón, por si acaso. ¡Ja, ja, 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 ja! El vanadita es tuyo, es tuyo. Muérdelo. Uno, dos, y trrrrrrr. Está cerca, Jimmy. Está cerca. ¡Ah! El hombre que según las malas lenguas es culpable de que su hermano Jay no sea campeón indiscutible en pareja ya. Mira, cada vez que dicen las malas lenguas, ¿sabes qué es que estás diciendo una de las tuyas? Yo no, las malas lenguas le costó a los títulos. Los vimos todos, por favor. Yo le entendería que se queje Cody, pero ¿tú te vas a quejar? Pero bueno, Cody también se metió en eso en solo. ¡Y, y, 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 y! Hablando de meterse en eso solo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Jimmy? ¿Qué haces montado ahí arriba? ¡Cuidado! Directamente a la... ¡Ey! Lo van a buscar. ¡Oh, no! Él buscaba servir, pero lo van a servir a él. Busca un superplex espantoso y podría ser el final. Escapando, escapando del peligro. ¡Qué va! Hay mucha sapiencia en este muchacho. ¡Plancha uso! Uno, más, y trrrrrrr. No necesariamente como lo suele hacer. Menos camino recorrido. Un poco más cerca del borde del esquinero allí. Pero igual se la sirvió muy bien. Muy buena altura. Yo vi tres. Yo vi tres. No, no, no. Ningún, ningún. No te viste a que no vas. Él levantó el hombro después de mi ese. O sea que el tres se produjo completo. Oye, la gente. Esta gente de Milwaukee. No regresamos a Milwaukee. Siempre dicen lo mismo y regresan. Lamentablemente. Bueno, porque me obligan. Pobre Milwaukee. Yo no sé qué te ha hecho. ¿Cómo están gritando que Jimmy no sirve? ¿No escuchaste? Y... Cuidado con un superplex. Cuidado. No. Nuevamente lo evita. Viene por el aire. Viene por el aire. No, que no vaya a quedar. No, 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 no. A la cuerda superior. A buscarlo. Cuidado con el grato. Superplex. Y no lo esperaba Jimmy. No logró de alguna manera protegerse. Oh, no. La contusión. Dios mío. Uno, dos y tres. Esto es garrafal. De qué presagio. Tenía que llegar. Tenía que llegar. VFG. La contusión y la victoria es para L. Hey. Knight. Esto es muy mal presagio. Yo...